La cena de los tontos La hago si me aguantás Porque no puedo Digo yo te aguanto Me esperó un año y medio Y lo hicimos Lo hablé con Adrián Le encantó No bien la leyó Era un almuerzo Que estuvimos juntos ¿Te acordás? Y dije bueno a ver Me decía Pablo ¿Por qué no que la lea? Y la leyó Y esa noche me llamó Que quería hacerla Y bueno estamos embarcados Felices Una comedia realmente deliciosa Es muy buena Fue éxito en todo el mundo Y ahora bueno Esperemos que sea éxito acá también Yo estoy feliz Feliz con los ensayos Con lo que pasa Y con este dolor de panza Que te digo Que viene Que digo ¿Por qué? A esta altura Pero lo sigo teniendo Qué lindo Qué lindo Son mariposas en el stop Y sí es verdad Mariposas en el stop Eso lo dijo Qué hermosa frase Muy bien Yo Saliste de la villana Por un rato Pero qué real eso de que No, no son mariposas carnívoras Pero hay una frase que dicen Tenés miedo cuando no tengas miedo Y es real Cuando ya de verdad Te distendés tanto Que no pasa nada No te emociona No, no Y al contrario A mí me emociona Por eso digo Marco con que no es locura Es pasión Es amor Es entrega absoluta Como cuando era bolo Dejaba la vida en ese cartero Con ese policía Que yo hacía Que entraba 14 segundos Pero me quedaba Viviendo No me sacaba Ni con agua hirviendo Ya está Ya está De golf Yo me quedaba ese mozo Servía los dos cafés Y me quedaba A ver Estrés me decía Bueno Yo no podía hablar Pero volvía con el azúcar Yo me quería quedar aquí Pero lo transpiraba Como ahora que protagonizo Yo lo viví siempre De ese modo Y bueno Es mi modo de vivir Qué sé yo Guillermo Franchella Premio Remo Del día de la fecha Y remador si lo sabe Y un amigo Gracias